El PC puede dar lo máximo de sí o explotar. Puede explotar aquí literalmente y matarnos a los dos. Puede prenderse en fuego. Como podéis ver aquí, he activado todos los... Es el momento y la verdad. Estoy ante el primer ordenador montado por mí con la ayuda de Doki, mi padre y también con Apple. ¿Verdad que sí, chicos? Sí, estamos. Esto ha sido una locura de montar, la verdad hemos tenido que meter, sacar. He tardado mucho, no porque sea muy complicado hacerlo, porque ahora yo creo que lo podría volver a hacer todo entero. Puede que en menos de una hora podría llegar a hacerlo. Es porque no tenías ni idea. Efectivamente. Ni yo tenía ni idea, ni ellos que son bastante más profesionales. Eh, bueno, profesionales a secas, yo no soy nada. Tampoco tienen ni idea, así que me han hecho volver a hacer algunas cosas. Pues tampoco sabían que decirme qué hacer. Y así, una locura por eso. Pero si no, el proceso podría haberse terminado perfectamente en una hora. Esto está muy feo. Ahora toca enchufarlo a la corriente. Vamos a... Ahora vamos a ver si las horas que le habéis echado han seguido para algo. Tienes que empezar de nuevo. Efectivamente. Cúbrete por si acaso, Liz, a ver si la explosión... Venga, vamos allá. Vale, le doy, ¿vale? ¿Ves alguna luz? No. La hora de la verdad. Qué miedo. No enciende. No enciende. No enciende, ¿no? No enciende. No. No enciende. No enciende. Oh. Oh. Eh. ¿Qué? Hubo algo ahí, ¿verdad? Se acabó de ver una luz, que no se enrede. Qué cariño. Igual es que no me has puesto bien el enchufe. Me te vas al fondo. Está, está, está al fondo. Vale, vamos a ver otra vez. Oh. Se ha encendido la luz. Sí, ha hecho una luz. Vale, la luz. Una luz como que se fundía todo y se iba a la p***, eh. Sí, parecía un poco eso, eh. Verdad. Veo unas luces en la gráfica, eh. Oh, oh, oh. Espera, va a acercar. Uy. Bien. Vamos a ver, le doy, eh. Ay, bueno. Vale. Le doy. Sí. Sí. Oh, my God. No has sentido. Oigo un ruido raro aquí. Qué raro. Sí. Oh, ya no. Ah, es porque se está configurando. Se ha apagado, eh. Se ha apagado. Se ha apag... No, el ruido, cariño. Porque está todo poniéndose en su sitio. Vale. Segundo intento. A ver si funcionan los ventiladores de dentro. Venga, ¿qué? Que funcionen, por favor. Ya terminamos. ¿Le doy, eh? Vale. Eh. Sí, sí, sí. Sí funcionan. Se ha movido un poco. Pero ya no. Dejad, dejad unos segundos. La gráfica, los de la gráfica están parados, eh. ¿Cómo lo sabes? Porque lo veo desde aquí. Sí, está parado. Bueno. Pues fail 2. Nos vemos después. Intento número 3 de que funcione todo. Y creemos que ya lo tenemos porque nos faltaba un pequeño cable. Que lo teníamos muy... Uy, me caigo. Que lo teníamos muy claro. ¿Para qué era? ¿Le doy, eh, chicos? Ay, ay. Ya la llego. Vamos, ya. Vale. A la de 3. 1, 2, 2 y 3. ¡Sí, señor! ¡Ya funciona! ¡Bravo! ¡Qué chulada! Sí, señor. Ahora sí. ¡Oh! 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 ¡Cuántos colores! ¡Madre mía! ¡Pero qué chuli! Ya está aquí como moda. Sí. Pues ya está. Ahora solo queda instalar el sistema operativo. Está aquí. Como podéis ver. Le ponemos un par de alas sin volar. Tengo aún que está a cero, básicamente. Hay que instalarse todo, pero al menos ya sabemos que funciona todo bien. ¿Cómo te sientes? Después de... 800 horas. Me siento... Uff... Si supiera... Si hubiera sabido lo que sea ahora, os juro que hubiera sido una hora menos. Pero he tenido que montar, desmontar, quitar aquí, poner allá, luego volver a quitarlo, luego volver a montarlo así una locura, la verdad. Pero bueno, ya está. Y puedo decir que es el primer ordenador que he montado. Espero que sea el último. Por fin. Está todo funcional. Está todo, todo, todo estupendo. El problema último que teníamos es que no funcionaban los leds de los entidades delante que ahora los veréis. Pero finalmente entendí lo que era. Y nada. Ya está todo funcional. Ahora vamos a ver si podemos hacer que se prenda fuego. Vamos a hacer que esto entero se prenda a todo fuego. Ya he enganchado el cristal de aquí. Voy a remontar de nuevo toda la torre. Ya está todo montado y funcionando. Y además he vuelto a montar toda la torre entera. De nuevo con todos los cristales. Quiero que lo veáis bien importante. Por favor, acércate. Todo está iluminado con colorcitos. Esto va cambiando de color todo el rato. Está puesto el cristal este. Si veis que los cables están un poco por aquí es porque no me daba la longitud de los cables. Pero bueno, pequeños fallos. Tampoco pasa nada. Es la primera vez que monto un PC. Estos de aquí son los últimos que tengo. Además todos los luces se controlan desde aquí. Y le pulso. Puedo cambiar la velocidad a la que van cambiando. Puedo cambiar el tipo de color que emiten. Puedo hacer que solo emiten un color. Puedo hacer que hagan cosas así raras. Esto no me gusta mucho. La verdad ha sido más fácil de lo que me esperaba. Aunque llevo dos días enteros trabajando sin parar. Pero como os digo, si lo supiera hacer bien, hubiera tardado menos de dos horas fácilmente. Y ahora vamos a pasar a las pruebas de fuego. A lo que va a poner el ordenador en llamas. Y vamos a ver lo que es capaz de hacer esta pedazo de bestia increíble. Primero de todo, quiero que veáis esta cosa por favor. ¿Veis lo que pone i9? Yo es que no sabía ni que existían los i8 y tengo un i9. Impresionante. Y además cuando he visto esto en vuestra vida. 64 gigas de ram. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, ahora que hemos visto esto. Quiero enseñaros exactamente uno de los test que he podido hacer. Esto es para usuarios súper avanzados, ¿vale? Como mucho podréis entender este valor de aquí abajo de 1992 FPS y 269 FPS. Esto no tiene mucho que ver con cómo llega a los juegos. Pero es un valor así como un poco aproximado. Tal vez dentro del canal de WhatTheGame vamos a poner la prueba con los juegos. Y vamos a ver si a partir de ahora vamos a acabar todo siempre en Ultra. ¡Madre mía! Y ahora vamos a empezar la prueba de fuego. Vamos a empezar ese momento en el que el PC puede dar lo máximo de sí o explotar. Puede explotar aquí literalmente y matarnos a los dos. Si estáis viendo este vídeo es porque probablemente no nos ha matado. Pero vamos a ver qué es lo que hace. Puede prenderse en fuego. Como podéis ver aquí he activado todos los estresadores. Llamadlo como queráis. Estamos estresando desde la CPU hasta los discos. Todo está siendo estresado. Lo podéis ver aquí. Así que vamos allá. Vamos a empezarlo. No os preocupéis porque ahora mientras vayan ocurriendo todas las gráficas que van subiendo y bajando. Voy a irlo comentando para que todos podáis entender. Más o menos ok. Ya sabéis todos que es una bestia de ordenador. Pero además cuando vayan subiendo y bajando las gráficas os voy a ir explicando. ¿Vale? Vamos allá. 3 2 1 Allá vamos. Esto es como un detector de sismos ¿Vale? Mira está funcionando al 100%. Y esto impresionante. No entiendo absolutamente nada. Pero digamos que el caballo blanco es el que va a salir girando. Madre mía mira como suben estos colores. Son colores y números chicos. Impresionante. Mira como suben y como bajan. Increíble. Y esto está al 100%. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé qué significa esto pero me emociona igual. Y mirad esto de aquí. Como pone que está transfiriendo memoria de copio 335.733 megas. ¡Wow! ¡Esos son muchos megas! Para ser sinceros no tengo ni p*** de lo que dice aquí ¿Vale? Quien sepa bien de cómo funciona esto pues lo entenderá. Básicamente esta cosa en juegos tira a un nivel de FPS que creo que no existe a día de hoy pantalla capaz de reflejar el nivel de FPS que muestra. Pero eso es bueno porque significa que cualquier juego que vaya a tirar nunca se va a lagar, nunca va a dar tirones y nunca va a ir mal. Que eso es lo bueno precisamente. ¿Qué podríamos alcanzar con esto? ¿Tal vez 2000 FPS en casi cualquier juego? No lo sé. Y además puede que en el futuro le ponga un SLEE que eso significa tener dos tarjetas gráficas como esta. Entonces ya eso será demasiado... Demasiadísimo. Quiero también ver cómo funciona la hora de renderizar vídeos porque estoy seguro de que va a ir así. Y lo voy a enseñar pronto en algún directo en mi canal. Así que hay que olvidaros si habéis quedado en un directo enseñándoos la velocidad de procesamiento que tiene esta cosa. Mi bebé. El primero que he criado yo. El primero al que yo he montado por completo. Esto está saliendo calorcito eh. Está saliendo mucho calorcito. Pero lo bueno es que aún así se mantiene bastante silencioso. Mi anterior ordenador era... De hecho algunos... No se oye nada. Algunos habéis escuchado en vídeos como mi anterior ordenador sonaba súper fuerte. Pero este es una pasada. Vamos a quedarnos silencio. Y está trabajando a máxima potencia. De hecho está haciendo un calor aquí. Pero apenas suena la verdad. Trabajando a máxima potencia está a 50... 60... ¿Solo? Bueno ahora está bajando rápidamente porque lo he parado. Pero está solo a 60 grados a máxima potencia. Eso es poquísimo. ¿Vale? Para los que no sepáis eso es muy 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 poco. Pero muy poco. 60 grados para trabajar a máxima potencia es... Nada. Está frío realmente. Aunque parezca que no. Aunque parezca diferente el... En fin. Es exagerado. En los próximos directos haré unas pruebas con el ordenador. Vais a ver qué pasa que es esto. Está echando llamas pero aún así se mantiene bastante bastante frío. Es impresionante. Se mantiene muy frío para estar echando llamas como está. Que lo está poniendo al 100% de rendimiento. Te veo bastante contenta. Estoy muy contento. Estoy muy excitado. Estoy muy excitado. Y la verdad que este es el mejor regalo que me han hecho nunca en toda mi vida. Nunca me hubiera hecho un regalo tan genial como este. Y no lo digo para hacer la pelota de la chica tan guapa que está detrás de la cámara. Lo digo en serio. Es el mejor regalo que me han hecho nunca en mi vida. Y lo he disfrutado mucho. A pesar de que ha sido estresante montarlo la verdad. Hay algunos puntos estresantes. Te has estresado tú más que el ordenador a máxima potencia. Si. Yo me he puesto más caliente que el ordenador a máxima potencia realmente. Es que había muchas cosas y claro me estaban guiando pero en realidad ellos tampoco tenían mucha idea. Entonces una locura. Al final le he terminado hasta mañana yo investigándolo yo solo. ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Y he descubierto que los cables eran de otra cosa. En fin. Pero al final está todo funcionando. Está perfecto. Funciona al cien por cien. No tiene ningún problema. Está todo instalado. Está todo perfecto. Vais a ver los directos que voy a hacer jugando pronto. Es que es increíble. Gracias cariño. De nada. Te quiero mucho. Y yo a ti. Te quiero muchísimo. Es. Es. Creo que nunca nadie. No solo creo que es el mejor regalo que me han hecho a mi. Sino que creo que es el mejor regalo que nunca nadie ha visto a nadie. ¿Quién? ¿Quién hace un regalo mejor que este? Es que no se puede. No se puede. Me he dado respuesta. Así que bueno. Aquí termino el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho estas dos partes de mi nuevo ordenador. Es increíble la verdad. Pero esto no acaba aquí. Como os he dicho. Dejadme en los comentarios con que queréis que lo ponga a prueba. Si queréis que lo ponga a prueba con muchos programas al mismo tiempo. Si queréis que ponga a renderizar muchas veces algo. O si queréis que lo ponga a funcionar muchos juegos al mismo tiempo. A ver cuando se para de funcionar. Seguro que tiene algún limite. Evidentemente no es infinito. Su potencia. Por hoy si. Que me despido. Y ahora si. Como siempre. Hasta mañana. Configurando.